Cercano a las comunidades, así se ha identificado Jairo Sánchez, un habitante de la ciudad de la norte que ha conocido las necesidades de esta parte de la ciudad y ha trabajado de la mano de quienes con esfuerzo y dedicación han sacado su vida adelante en la parte norte de Ocaña. Para seguir liderando procesos de cambio, postuló su nombre el pasado sábado al Consejo de la Ciudad. Sí, yo he venido ya haciendo esa visita casa a casa y la verdad uno se queda anonadado de toda la situación de la economía, de la necesidad que tiene Ocaña, tanto desempleo en cuestión de violencia, todos los aspectos de Ocaña, uno como cañero ve que hemos retrocedido en el tiempo y por eso hago énfasis diciéndole a la comunidad ocañera que haga un cambio total en todos sus aspectos, un buen alcalde y los buenos concejales. Jairo Sánchez se presenta como una alternativa nueva que permitirá seguir trabajando con las comunidades de la mano de quienes merecen las mejores decisiones de emprendimiento social. Porque ya hemos trabajado en la comunidad ciudadana norte, hemos dejado ya obras, hemos traído sin ser concejales, que bueno sería que nos dieran la oportunidad para representarlos, porque la credencial no es de nosotros, la credencial es del pueblo, el pueblo elige, pero elige bien, elija con Jairo Sánchez al Consejo, que es importante que tengamos eso en nuestros corazones a toda la ciudad de Ocañera y todos los residentes acá en este momento, que necesitamos ese anhelo de que se vea en todo eso, que la comunidad avance. Aspirante por el Partido Conservador Colombiano, este ocañero espera obtener un espacio en el Consejo Municipal para ser la voz de quienes anhelan ver a la ciudad renovada. Gracias.